Gracias por ver el video Pero diría que hemos hecho el partido que necesitábamos hacer Y creo que lo hemos sacado bien Javi Torre, Radio Galega Parece que encontrarse 11 tipos Volviste a repetir por tercera semana consecutiva Este equipo está funcionando ¿Te está gustando? ¿Cómo ves? Sí, bueno, a ver Ahora parece que tenemos mejores resultados Pero lo cierto es que el equipo ya venía jugando así desde hace bastante tiempo La manera ya la hemos encontrado Y el equipo ahora tiene bastante claro qué hacer Cuando tiene el balón, cuando no lo tiene Y en ese aspecto queremos seguir avanzando Es pena que ahora que es cuando el equipo mejor está Se acabe que haya parón Pero sí que ya estamos pensando en el miércoles La Copa es una competición en la que queremos seguir Y pues ahora ya tengo ya la cabeza pensando en el partido del miércoles Jorge Lema, Diario As Decías ayer que el que esperara un partido como el de Real Real Que no iba a ser así Pero a mí me ha dado la impresión de que Por lo que dices de jugarlo con inteligencia y madurez Casi es mejor, ¿no? Porque en la Real también ellos se fueron arriba y era un toma y daca Y hoy el Depor ha sabido ser un equipo serio Al final del primer tiempo el partido estaba siendo un poco corre calles Y no queríamos entrar en eso Y el segundo tiempo la consigna era estar un poquito más equilibrados Y tener más el balón Quizás no haciendo tanto daño como estábamos haciendo el primer tiempo Pero no nos interesaba un partido de ida y vuelta En el que ellos también tuvieran opciones Y lo cierto es que por eso te digo que el partido lo hemos leído bien Y creo que los jugadores han sido inteligentes en cómo administrar esos minutos finales Porque si nos hubieran hecho un gol Pues otra vez sabes lo que iba a pasar Los últimos diez minutos pues otra vez Visto lo que nos ha pasado las últimas semanas No queríamos encajar un gol Y hemos hecho lo que teníamos que hacer Quizás sin hacer muchas ocasiones de gol el segundo tiempo Pero muchas veces el partido tienes que hacer lo que necesitas Iba a ti preguntar por eso de no encaixar goles Después de once jornadas no recibisteis goles Por primera vez aquí en Riazor ¿Qué importancia llegasteis? Mucha, mucha Mucha porque estábamos haciendo muchos goles Pero también estábamos recibiendo Y si un equipo quiere ser fiable y conseguir puntos Tiene que dejar su portería a cero más veces Y lo cierto es que hoy necesitábamos ganar Y también necesitábamos dejar la portería a cero Y yo creo que esto es bueno para el equipo También otro factor supongo en el anímico A tener en cuenta en estas vacaciones Último partido del año Con el colchoña sobre el descenso Con la portería a cero Todo son buenas noticias Después de todo lo que se ha sufrido En este inicio de temporada Bueno yo ni tampoco era tan pesimista antes Ni tampoco tan optimista Ahora esto va a ser una lucha Todavía tenemos pocos puntos Creo que para lo que hemos hecho en el terreno de juego Durante estas 16 han sido jornadas Creo que son pocos puntos los que tenemos Y necesitamos seguir mirando hacia arriba Y creciendo Esto va a ser difícil Y va a ser duro Pero lo cierto es que ya hemos encontrado el camino Creo yo Desde hace yo creo que bastante Y en esa línea tenemos que seguir E incluso mejorar Cuando cambiaste a Babel por Marlos Quería saber si también le cantaste a Babel Lo de Babel quedarte Lo cantaste también Casi estaba yo también cantándose Lo cierto es que es un futbolista que queremos que esté Y vamos a ver Pero hoy más que ayer y menos que mañana ¿Cómo está eso? Porque ya ves que la grada se ha entregado Y demás Es un jugador fundamental Sí Yo he estado hablando con él bastante Esta semana Sobre su futuro Y vamos a ver lo que pasa También tiene algunas otras cosas Y él quiere mirar por su futuro también profesional Él está muy muy a gusto aquí Y no le importa seguir Pero evidentemente también él tiene otras cosas en la cabeza Y vamos a ver si llegan a un acuerdo Nuestro cariño ya se lo hemos demostrado Él también parece que quiere quedarse La afición ya le ha dicho claramente Que quiere que se quede También depende que él también haga Tiene que hacer un pequeño gesto Un pequeño esfuerzo para quedarse Leticia Chasca de Nacope En esa línea también depende un poco De lo que ocurra con Babel Lo que pueda pasar en el mercado de invierno Que se hagan incorporaciones Pues si quieres que te diga la verdad Al final estás centrado en los partidos Y no hemos hablado mucho del mercado de invierno Y te soy sincero Cuando acabe este partido del miércoles Me imagino que ya nos pondremos a hablar Pero a día de hoy estamos centrados En los futbolistas que tenemos Y hasta que no empiece un poco el baile de fichajes No sé, el club que es lo que tiene pensado Vale Venga, hasta luego